¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿No? Ahí haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 No te encantas No es grita Ah La de Espera yo sé la que vamos a hacer Una cosa porque en este video pareces negro En este video parezco negro Me había maquillado como un tomate Pero muy heavy eh Me pareces uno más Te voy a poner esta por favor No la hemos ensayado ni la he cantado Bueno, otro día me he intentado y no me salió Así que lo que he escuchado en el video de ayer y hoy Es porque se vale Vamos a darle a caña, vale Los bióficos ¿Qué? ¿Qué? A la cara está, vale ¿Con ruedas? Sí No, no, no Yo 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 Gracias. 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 Ah, no, hace la subida esta versión. ¿Eh? Esta versión no hace la subida. Es subida. Es subida. Esta canción, en teoría. Reino, reino. Oh, mi fa. Yo creo que sí. Me he pasado algún día. ¿Me puedo cantar? Pues cuesta. Sí. Sí. Vamos a ver. Sí. 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 Se Lewis. Sí. 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 ¿Cuál es peor? Porque es tan horroroso en lo instrumental ¿Cuál es peor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese! Baja ¿El que está en nada? ¿Este? Ese No nos trajamos a nadie ¿Qué va? Es tan normal Porque tú no estás mal ¿No? ¿Por qué venías rápido? ¿Cómo? ¿Qué hoMel coló? ¿Qué pasa? ¿ Jur Too Amén ¿Benerles y los onderuetes ¿Qué pasa? ¿O veut...?